Me quieren todas y me gustan que me quieran No soy borracho ni tampoco fanfarrón Me gusta amarlas y quererlas de neveras Pero patadas no me alcanza el corazón El corazón, el corazón Ya no me alcanza, no me alcanza el corazón El corazón, el corazón Ya no me alcanza, no me alcanza el corazón ¿Qué más quisiera que tener cien corazones Y cien mujeres para darles corazón? No más tengo uno, no me alcanza si quisiera Y el que tengo se ha encontrado su ilusión Una ilusión, una ilusión Una ilusión es en el fin mi corazón Una ilusión, una ilusión Una ilusión es en el fin mi corazón Una ilusión es en el fin mi corazón